Uno de ustedes va a tener 48 horas de fama, ¿quién quiere? ¿Cuál de ustedes? 48 horas de fama, el pequeñín de ahí, el de rosadito, orejón, de ojitos azules, él es el elegido, el afortunado ganador, y aquí lo tenemos, ¿alguno de ustedes quiere vivir 48 horas de fama? Uno de estos patitos va a salir del anonimato, tú vas a vivir 48 horas de fama, ¿están listos? Porque aquí comienzan sus 48 horas de fama. ¿Dónde están Paulina? Hola Krishna, exactamente, lo estamos pasando súper bien con estos abuelitos, mira tú cómo están ellos, están súper contentos, esta es una actividad que ha organizado la municipalidad para celebrar el cumpleaños de todos los abuelitos de los clubes, de las unidades vecinales, que hayan cumplido años entre enero y marzo, perdón, julio de este año. Porque lo único que tienen que hacer a esta altura de hoy es pasarlo bien. Que coman ricos, que bailen, que canten, que aman, que salgan y sigan todos ahí. Que no lo sé con mi vida. En medio de violentas manifestaciones se dio inicio en el puerto italiano de Génova a la cumbre anual de las siete naciones patricas del mundo. Albino Villalonco Segura se considera un hombre afortunado, tiene un matrimonio feliz, dos hijas sanas y un trabajo estable. Pero aquí no acaba su suerte, de la noche a la mañana y con solo 28 años recibió más de 360 millones de pesos. Entre sus otros planes están pagar sus deudas, comprarse una nueva casa y, por supuesto, ayudar a su equipo de fútbol. El frente de mal tiempo que ha afectado durante toda la noche de hoy y parte de la mañana ha dejado consecuencias que se han concentrado básicamente en las calles de Santiago. Vamos a comenzar de inmediato a ver imágenes de lo ocurrido durante la noche y mañana del día de hoy. Se acabó, se terminó. No lo cumplieron. El viertito se tenía con el rostro, chanchito. El viertito, el viertito feliz, los muchachos tuvieron 48 horas de fama. Se puede retirar. ¡Chau! ¡Chau! Y el viertito también, con los tuyos.